Escuchame, nos vamos a Santa Fe. ¿Qué te parece? Títulos del día de mi amiso y llorar. ¡Qué bárbaro! Bueno, el ciudadano de la provincia de Santa Fe, de Rosario puntualmente, calma, en salud solo se trata de coordinar. El ministro Ginés González García se reunió con el sector privado que ya casi temía una ola de expropiaciones. Claro, exagerados, como siempre los... o algunos empresarios, no estamos diciendo que se iba a expropiar porque no se iba a expropiar nada. Simplemente se iba a hacer lo que se realiza en distintos países, como Irlanda, como en Alemania, como en España y como Chile. Poner a disposición de la salud pública las clínicas privadas en caso de que la pandemia siga creciendo. No hay que asustarse. Para algunos médicos también son un peligro. En un edificio porteño, en la calle Amenábar, Amenábar al 1500. Te voy a mandar la foto para que la publiquemos después. Allí, este consorcio quiso echar, aunque no lo creas, a una médica. A una médica de un piso, creo que de un tercer piso donde vivía esta médica, quisieron echarla a través de una carta que publicaron en el ascensor. Ahí te mandé la carta. Pero ¿sabés qué? Disculpame, no pongas esa. Yo te voy a mandar la que subí a las redes sociales, que está blureada, va a ser mejor. A nivel global, un millón de contagiados, 53 mil muertos en el país. Hay 36, 38, bueno, se están variando allí los números porque se han conocido nuevas pérdidas, lamentablemente. Vamos a otro de los títulos de, justamente, el diario El Ciudadano, de Rosario, patrones del mal, desde el gremio UOCRA, denunciaron que en Rosario el 70% de las constructoras despidió personal desde que se frenó la actividad por la cuarentena y que son 300 los obreros en la calle bajo el argumento de la inactividad. Empresas privadas como Obring o Peckham ya venían echando gente en la obra pública y ahora se agravó, dijeron. El dato se suma a la incipiente pandemia de cesantías y regateos salariales, típica reacción patronal cuando las ganancias caen, lo que motivó una fuerte réplica presidencial. Primero, tildándolos de miserables, no a todos. A ver, esto hay que también, no aclararlo, pero recordar que el presidente no dijo que todos los empresarios son miserables. Sí, son miserables los empresarios que aprovechando esta situación y ha ganado mucha plata durante muchísimos años, echan gente porque no quieren perder y no van a perder, como dijo el presidente, van a ganar un poco menos. Bueno, tuvo que sacar obviamente el gobierno este decreto antidespidos, pero no hay cura. También Garbarino, una gran empresa textil, una editorial y hasta un municipio macrista se contagiaron del carroñavirus, dice el título del diario El Ciudadano de la ciudad justamente de Rosario en la provincia de Santa Fe.